La Torre es una marca guatemalteca de los años 50. Nació como una pequeña cremería al pie de la Torre del Reformador. De allí su nombre y su logotipo original, una torre vista desde abajo. Con el correr de los años, su fundador, Ernesto Ruiz, comenzó a vender productos de barrotería en el local y poco a poco se fue convirtiendo en un supermercado. Así también, muchos años más tarde surgió la desaparecida samaritana, un negocio que adquirió la familia política de Freddy Gereda Pais, hoy líder de la marca Unisuper, que hace 10 años fusionó a ambos conceptos. Lo principal que necesita en la vida es tener actitud. Si uno tiene actitud y se rodea de buenos colaboradores, aunque uno no tenga la experiencia previa en el negocio específico, con cierta lógica que obviamente le da una ingeniería, las cosas se van dando, ¿verdad? Y lo importante en todo momento es estar abierto a aprender, estar abierto a escuchar y no tener miedo de arriesgarse a probar cosas nuevas. En una época temprana de su juventud, Gereda emprendió un negocio de naranjas que repartía de casa en casa en su pick-up. Seguramente esta experiencia vino a su mente cuando asumió el reto de gerenciar la samaritana, que implicaba hacer mercadeo de productos, solo que a mayor escala. A través de grandes esfuerzos, este ingeniero industrial mantenía a flote la situación bajo la marca EconoSuper, pero como buen emprendedor, alimentaba expectativas de crecimiento difíciles de alcanzar por la falta de infraestructura y recursos, pues habían adquirido un negocio en crisis. Similar situación se vivía en Natorre, quienes también precisaban una reactivación económica importante. Yo creo que la clave para superar los momentos difíciles está en querer hacer las cosas bien, el ver siempre las cosas de una forma positiva, por muy fuertes que sean los problemas, y creo que hay que tener la cabeza fría para ordenarlos, ver qué es urgente y qué es importante. Para mí urgente es que si no lo hago mañana, no como y no respiro y lo tengo que resolver hoy. Y aunque muchas veces tenemos muchísimas cosas por hacer y podemos estar aturdidos, pues yo creo que hay que tener la focalización hacia lo que tenemos que hacer de inmediato, enfocarnos en hacerlo y tratar de resolverlo para luego salir al siguiente problema. Y poco a poco las cosas se van dando, ¿verdad? Yo creo que no hay forma que a uno le vaya mal si uno trabaja de forma honesta y, como le digo, el éxito de un gerente creo que está en rodearse de su gente clave, que cada una es especialista en lo que hace y eso ha sido un gran complemento y un gran equipo que al final va sacando las cosas a él. A partir de ese momento comenzó una nueva historia. Dos empresas que competían entre sí sin mayores logros se unían para formar un proyecto único que, así como conjugaba inconvenientes, también sumaba esfuerzos y articulaba un sueño común. Convertirse en un operador sólido y fuerte que pudiera competir contra un gigante condominio total en el mercado. La aventura era arriesgada, requería estrategias innovadoras, grandes dosis de sentido común, mucha perseverancia y el liderazgo de un destacado gerente, quien además lidiaba con los problemas propios del país, debido a la inseguridad generalizada y la competencia desleal que genera el contrabando. Tras años de arduo trabajo, Gereda pudo relatar su propia historia de sacrificio y de grandes satisfacciones. Una tienda que comenzó en 200 metros cuadrados, hoy es un supermercado que cuenta con 38 sucursales, entre nuevas y remodeladas, que superan los 50.000 metros cuadrados y que ofrecen más de 15.000 productos nacionales e importados. Dos dependientes se convirtieron en 2.500 colaboradores que cuidan esa personalidad propia que Gereda impregnó en la nueva torre, que hoy luce una imagen renovada y que está presente en la capital y en el interior, en distancias que van desde Petén hasta Malacatán. Tenemos que pensar siempre que este es un país que cuando uno siembra, siempre recibe una cosecha. Unisuper ha sido una empresa que nunca ha dejado de invertir, ni siquiera en los momentos más difíciles. Yo motivaría a todo mundo a seguir adelante, a que por muy duros que se miren los tiempos futuros, Guatemala siempre ha sabido salir adelante y no tenemos por qué hacerlo en un futuro. Gracias.